¡Hola, Tauro! Hoy es domingo, 19 de enero de 2020, y a veces la vida te pone en una situación donde tienes que hacer de tripas corazón y sólo tú, con la solidez que te caracteriza, puedes llevarlo a cabo con la tranquilidad de aquel que el terremoto más grave no le perturba en absoluto. Hoy, la luna, que está en su fase menguante, pero no por ello es negativo, te impulsa hacia el progreso con resiliencia y silencio, y eso sembrará en ti y en quienes están a tu alrededor hermosas semillas ejemplares. Acércate a familiares y amigos, envíase correo electrónico o haz esa llamada con las palabras correctas para estrechar las distancias. Si debes salir de casa, lleva algo de recuerdo de tu hogar, si tienes que viajar durante un tiempo, claro. Hoy es buen día para dedicarle un tanto al amor al jardín o a traer unas flores a casa para dotar de vida y aroma a los espacios. Ese detalle puede anclar con gran poder la prosperidad en tu hogar de forma más íntima. Controla el estrés y no te guardes hasta todo explotar, que sería muy perjudicial. Puedes llevarte demasiadas cosas por delante si se presenta esa desfavorable situación de estar acumulando cosas que te gustaría decir y al final explotas. Es preciso entender que en todos los ambientes existen elementos positivos y negativos y que hay que regular estos últimos en nuestro beneficio. Esta es la actitud del éxito. Además de esta postura psicológica, es necesario desarrollar buenos hábitos de vida para que los campos en donde pastes sean cada vez más nutritivos para tu sensible alma taurina. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuidado con los resfriados y dolores de garganta, sobre todo, y esto da igual el clima que haga en tu país, porque también hay catarros de invierno y catarros de verano, porque hay países que estáis en verano. La cuestión es, cuidado con los cambios de temperatura. Dicen que cantar mejora nuestras cuerdas vocales. Intentarlo no está de más. Además, ya sabes que la zona astrológica que te rige a ti, Tauro, es la zona de la garganta, la zona del cuello y todo lo que hay alrededor. Momento de disfrutar de aromas plácidos que te deleiten el paladar y que te abran las vías respiratorias, como por ejemplo el eucalipto o la menta. Esos olores vigorizan tu sistema y cortan con cualquier energía negativa residual. Comer bien y beber bien satisfacen tu estado de ánimo y mantienen equilibrado tu bienestar. Hay momentos para trabajar incansablemente y otros para descansar de los azotes diarios. Deja que tu cuerpo te dedique cuando es el momento de guardarte y restaurar las fuerzas para emprender luego los trotes firmes. El estrés derivado de las situaciones que desafían a tus capacidades y el actual no pueden responder y provocan la acumulación de sentimientos negativos. Así que ahí queda ese punto. Para el tema laboral, cuando inicies un nuevo proyecto, hazlo con todas las fuerzas que te impulsa tu espíritu emprendedor natural y con la seguridad conseguirás tus expectativas. Quita de tu mente la meta, está bien tener un objetivo, pero intenta quitarla, difumínala un poco lo que es la meta para que puedas ir disfrutando de las etapas. Porque mucha gente, sobre todo del elemento tierra como tú, os ponéis las metas muy altas y aunque las alcancéis en algún momento dado, como os habéis fijado solamente en la meta, no disfrutáis de los pasitos que se dan y de las pequeñas, tanto pasos para adelante como pasos para atrás para alcanzar el éxito. Y hay que ir disfrutando de cada etapa, de cada lucha. Tu aporte al trabajo en equipo puede llegar a ser tan necesario como el trabajo individual que hagas. Nunca desvalorices la entereza de tu labor. Si estás ofertando para un empleo, preséntate antes de la hora pautada en las horas de entrevista a la semana entrante, porque hoy es domingo, claro. Puede que haya retrasos inesperados, así que por tu parte, sé puntual como siempre eres. Para el tema económico, la abundancia toca tu puerta cuando estás en condiciones de forma adecuada de recibirla. Mientras, dedícate con esmero para que estas se den y en perfecta armonía puedas gozar de la estabilidad financiera que tanto necesitas. Comparte tus logros con tus seres queridos, pues cuidar de quienes amas se traduce también como prosperidad que regresa a ti cuando menos lo esperas. La buena administración puede ser tu as bajo la manga en el momento en el que se susciten fluctuaciones en los dividendos y aunque te guste ver incrementarse el saldo de la cuenta bancaria, puede que se presenten gastos que tendrás que hacer, en especial en casa. Vamos, que puede haber algún gasto pero enseguida se suplanta, se pone algo positivo sobre él. Para el tema del amor, la intención detrás de cada gesto puede no ser captada por todos de la misma forma, así que cuando quieras expresar algo, hazlo directamente. Hoy es probable, por el planeta Venus en la posición en la que está, que quieras sentir los mimos de tu pareja o te haga falta un tanto más de atención y por lo tanto reconfortarte en el calor del amor que es vital para tu seguridad interna que se desarrolle saludablemente. Pero pídelo, a lo mejor no con palabras, pero a lo mejor pues estando más mimoso o mimosa de lo habitual, si es que el amor se puede mostrar de muchas formas. Si estás soltero o soltera, puede que hoy experimentes la nostalgia de relaciones pasadas y te sientas inclinado o inclinada a recordar y desear ciertos aspectos que te gustaban. Visualiza todo eso, ponlo en tu mente, pero para proyectarlo en tu pareja ideal y dale forma al amor dentro de ti para que pueda manifestarse ahora. El gran poder de la visualización. Si es que hay que visualizar 5 o 10 minutos cada día desde el factor positivo, sin ansiedades, haciendo que eso vibre dentro de ti. Y ahí estará el secreto. Para el tema energético y tu energía es muy estable, sin mayores complicaciones durante todo el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la perspectiva firme y decidida con la que te has levantado que no es otra cosa sino la confirmación de todo lo que has venido haciendo. Aunque suceda lo que suceda, tú podrás hacerle frente si estás equilibrado o equilibrada. Negativo, cuidado con demasiada obstinación ante las ideas nuevas que puede causarte algunos contratiempos. Si has venido haciendo algo de forma recurrente y alguien te muestra una forma más práctica, rápida y mejor, ábrete a la experiencia de probarlo y comprobarlo. También evita y disminuye el ruido del exterior y dedícate a lo que es provechoso para ti. Busca un espacio donde puedas estar tranquilo o tranquila. Si lo necesitas, apaga la televisión y coloca tu música favorita, algo que te guste. Para los estudiantes, por más enredado o enredada que sea el tema que estés dedicando a tus horas de estudio, lograrás franquearlo con facilidad cuando te metas en la terquedad de superarlo simplemente con la naturaleza y confianza de que puedes hacerlo. Vamos, que si hoy no te embarga la pereza, si hoy no te llega la pereza y estás estudiando, dale duro, ponte ahí con tu terquedad de toro ahí a darle al máximo y verás cómo sale todo fantástico. Si además tienes muchísimo talento para lo que estés estudiando, así que adelante. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día fuerte, estable y con mucha creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día tranquilo, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día con una paciencia maravillosa, con una capacidad de liderazgo absoluta. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Tauro!